No, no ya, no ya, chica que monitore aquí, ok, yo te llamo, ya vuelvo, ay no se ve el, el tiro flu, tu hubiese rato que ya quedaba, cuando yo aquí, no se ve, 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 acción, ensayo. Todos sabíamos que lo peleamos, Francesca, no importa si el documento es auténtico o no, lo importante es que el abogado se trajo el cuento con el premio, y ahora todo va a volver a ser como antes, tú eres la única mujer que yo quiero para mí. Muchas gracias, don Pascual, usted sabe que yo nunca quise divorciar de Salvatore. Y el resto no lo deja saber, la valoresa nunca va a saber lo que hicimos para que anulara su patrimonio, y una vez que la dure, ya no querrá más hacerlo de mí. Lo único que me preocupa es que ella me va a matar, después de todo se siente traicionado. Dicen que esa mujer es una asesina en serie. Ok, mira, este, pues vamos a cerrarme el otro sensor, recordemos, recordemos, recordemos. ¿Qué es el planero? No, el se echa para atrás, hacia el fin, y el le va a agarrar el celular, lo va a dar, y van a forcejear aquí. Un, dos, tres, cuatro, y vamos. Así. Agradeceme que te salvara de esa asesina, Salvatore. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí. Ahí mismo. Ahí mismo. Se acaba de venir, ascensor, cierra, Alexander. Ahí mismo. Y viene. Cinco. Acá. Vaya, vaya, vaya. Parece que la varonesa se ha dignado de visitarme en mis oficinas. P 점�. Protas. Con la panza, comienza, comienza, pam pam pam, dame las piernas. Los viremos al piso, cae, siguen, mete pie, sigue en Saqflike, dame la cogida hacia abajo, todo lo que pueda, pam 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 pam, seguimos, 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 hasta que mete el pie y se cierra la ascensión. cuando hagamos eso metemos la cámara aquí está perfecto porque se matamos a este lado esto es un siglo de 100 cámaras un ensayito marcado mira pequeño échate para atrás es ensayo ahorita es agua ahorita es ensayo no le echen nada a la cara marcarlo como que lo echaste como que lo tiras al piso y vuelves a hacer todo el lápiz que es frío ok ya está abierto la puerta ahorita lo que viene es cerrando puertas y el señor Alejo se voltea el señor Alejo full el señor Alejo no vea eso la mano la mano en el ascensor la mano eso la mano en la puerta eso es lo que vamos a hacer se cayó al piso forcejeo sigue sigue eso es lo que vamos a hacer pero mira que está forcejeando ahí ahí no te gusta no 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 no